bueno aquí estamos continuando con estos vídeos que estamos realizando el día de hoy en el vivero escuela santa elena aquí les vamos a mostrar otra otra faceta mire aquí tenemos bandejas también vendemos las bandejas como podemos estar vamos a observar ahí tenemos las bandejas y ensurtidas con estamos ahí en vivo estamos nuevamente los invitamos a todos las personas que que están en colombia le estamos invitando a que nos visiten al vivero escuela santa elena ubicado en el corregimiento de santa elena en medellín bienvenidos estamos haciendo varios vídeos saludos desde texas leticia ruiz esos saludos también muchas gracias por el saludo muchas gracias por el saludo vamos esperando a don conrado para que nos diga pues que como tiene él estas estas bandejas de suculentas las personas que quieran empezar algún negocio de comercialización de suculentas aquí les podemos vender estas bandejas donde van a poder tener gran variedad para ofrecer a sus a sus clientes entonces vamos vamos a vamos a aquí a donde está don conrado que nos va a hablar un poquito más sobre estas suculentas exóticas que tenemos aquí en esta parte desde chile nos saluda don conrado doña jessica cómo está por aquí con las suculentas con la pasión de muchos de nosotros aquí las suculentas están en ya en tamaños p20 o sea que no saben son grandes pero no las más grandes o sea en otros materos llegamos hasta el p40 acá en el vivero este es p20 de aquí vamos camino a madres a que se conviertan en plantas adultas sin madres lo quiero como y van porque no nos coge una una materia de esas para que la gente vea bien como el tamaño que de pronto con el vídeo no le alcanza como a ver bien eso miren me voy a abrir un poquitico más miren miren el gran tamaño que tiene esta suculenta son 20 centímetros de diámetro cierto es un tamaño de materia p20 diferencia una materia p7 entonces ya ustedes se dan una idea del tamaño que tienen estas suculentas son muy grandes miren esta muy muy grande muchas gracias jessica en esta materia tamaño p20 una suculenta muy hermosa que está florecida también miren en este calancho aquí tenemos gran variedad de suculentas estamos invitando a la gente que está en medellín y alrededores que nos visiten aquí en el vivero escuela santa elena esta es espectacular salud desde uruguay muchas gracias beatriz bienvenida todas estas hay unas que están relativamente pequeñas pero como la intención es que ahí se nos pongan más grandes para que se vuelvan madres más adelante claro que mucha gente le gusta llevarlas así de cali marian también nos saludan mire mire estos tamaños de colombia desde texas nos siguen también muchas gracias estamos bregando a organizar si podemos regando hacer la logística para eso porque es algo complicado este es un jade punta espada la hoja es diferente en la punta desde venezuela también nos saluda muchas gracias hola mis paisanos venezolanos bienvenidos desde méxico méxico muy pronto como muy pronto como vamos a estar haciendo exportaciones también don corrado mucha gente nos pide desde fuera del país nosotros se acuerden que estamos en en medellín explíqueles del jade miren este jade mucha gente tiene a ver otro jade por ahí donde hay otro póngalo al lado de otro jade vamos a ver este jade perdón yo la hoja explíqueles la hoja quiero mostrarles vamos a ver un momentico estoy acondicionando este jade este también es un jade perdón les volteo aquí la cámara me disculpan este es un jade que tiene la hoja un poquito más delgada y es punta espada que el jade normal este lo conocemos como jade punta espada si mientras que este es un jade normal crásula ovata entonces miren la diferencia de este jade son diferencias muy poquitas pero son indispensables para identificar estos jade este jade lo tenemos aquí como tipo bonsai que son muy fáciles de realizar con estos jades crásula ovata miren la tipo bonsai mientras que este es un jade espada saludos desde Bélice también desde Uruguay desde Turbo saludos saludos vamos para el Golfo de Uruguay aquí vamos a continuar a ver a ver cual tenemos rarita y nueva yo sé que a muchos todas son nuevas pero miren esta otra miren este tapetito uña de señorita con la hoja grande y este con la hoja pequeña aquí tenemos las dos variedades uña de señorita una de hoja grande y esta es una de hoja pequeña y esta muy apetecida madre perla entonces aquí tenemos una madre perla que mucha gente nos las pregunta es una suculenta muy muy apetecida y que si alguien sabe el nombre de esta nos lo diga y tenemos aquí un concurso vamos a ver quién sabe el nombre de esta suculenta para que nos lo diga en los comentarios compartan este video por si de pronto otra persona por ahí que quiera verlos también saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento lengua de gato ciudad lengua de gato ciudad y quiero mostrarles esta espectacular la regamos cada que vemos que el sustrato está seco cuando el sustrato está seco me meto por aquí para seguir aquí cuando el sustrato está seco mire esta dame un momentico se las muestra grande un momento ya les voy a mostrar ya les vamos a seguir mostrando desde chile tenemos muchos seguidores de chile ok bueno ahora sí estamos acondicionando aquí un poquito bueno don corrado cuál es esta espectacular y mire la grande allí y miren esta pequeña y miren esta otra grande acá la conocemos con un nombre pues como de la región digámoslo así unos nombres unos nombres unos nombres vulgares o nombres comunes lice esta qué nombre es esta cuál aster globe espectacular esta pues no a ver si podemos mirar la dimensión de esta miren la mano y miren el tamaño de la matera y miren aquí el tamaño de la planta esta es gigantesca sí gigantesca una zapata república dominicana república dominicana república dominicana muchas gracias no hay que esa cebolla de la prosperidad ponele acá porque el cable no me da y ya me está descargando Iván Iván ayúdame ahí con esa cebolla de la prosperidad de pronto usted no ha escuchado la cebolla de la prosperidad que es una planta que la que la busca mucho como surtilegio como para la suerte mire qué grande y la flor es como parecía la flor de la de la aloe vera de la sábila miren qué gigante está cebolla de la prosperidad entonces señor señor yo quería mostrarle que ya en estas plantas si crecen mucho y el matero cuando nos preguntan que que si las ponemos el matero grande cuando están pequeñas en manos digo que no porque todas estas las puse acá desde pequeñas ajá miren los tamaños vean son gigantes miren el tamaño de esta con mi mano miren muéstrame ahí la mano mira miren el brazo podemos ver el brazo me estoy tocando abajo y miren el tamaño que tiene esa suculente y miren esta crespa como esta de grande este da por venido vean son gigantes o sea con unos buenos cuidados podemos llegar a tener esos podemos llegar a tener unas plantas muy bonitas grandes le estamos indicando que continuamente vamos a empezar a a después de estar reguido no vuelve más regal para 24 días exactamente hasta que el sustrato esté completamente seco clave vamos a continuar esta mañana tuvimos un taller de preparación de sustrato y próximamente vamos a tener otro taller de reproducción de suculentas multiplicación estén muy pendientes vamos a tener otro taller sobre manejo de plagas y enfermedades para que nos acompañen y entre todos aprendamos sabemos que muchas personas también tienen conocimientos y la idea es intercambiar estos conocimientos miren que bonita esta miren vamos a ponerla por aquí para que la podamos ver bueno les invitamos a que estén pendientes a los talleres donde vamos a estar hablando de todos estos cuidados de las suculentas miren esta miren esta miren el tamaño de esta es gigante miren la mano y miren 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 el tamaño desde la patagonia de chile miren aquí tenemos las rosas de jericó nos pregunta mucho también las rosas de jericó aquí les y estas camándulas que tenemos por aquí P10 camándulas miren las son grandes miren el tamaño también tenemos pequeñas como vengo diciendo estas son plantas que las tenemos calificando para plantar madre mucha gente pregunta que si las vendemos y si estoy en galiendo Lara Y si es que no me alcanza el cable gráveme esta vida a ver vamos a mostrar esta de aquí muy bonita y van iban aquí la logística no está fallando pues listo ya El asistente se nos quedó por aquí Miren esta hermosura Esto florea un color amarillo Muy bonita Color muy bonito Aquí les estamos mostrando estas suculentas Para que se enamoren de ellas Para que aprecien toda la belleza Que tenemos acá Hacemos esta grabación Son muy hermosas Unos deditos floreciendo No, no me da Espera un mítico Ya voy para allá Listo, vamos para allá Aquí nos van a mostrar otra suculenta Vamos a ver Miren esta Un racimo lechosa Miren esta hermosura Un racimo verde con flor Miren esta hermosura y florecilla Aquí tenemos estos jades que ya son bonsai Fabián, ¿dónde estamos ubicados? Hacemos envíos para Colombia Este árbol trocado Árbol trocado Y miren esta espectacular Por el momento no tenemos envíos a Estados Unidos Pero muy pronto vamos a empezar a Miren este árbol de nudo A hacer envíos internacionales Un árbol de nudo Espectacular Allí tenemos una rosa rosada Mira aquella penca se está poniendo hermosa Donde está el chorro de agua Miren esta madre perla Fabulosa, ve Acá tenemos un corbatín Que se va a llenar de flores Y un chue gigante Entonces hay dos chue Uno que tiene la oreja más de chue Y otro que es como deditos Que es el que está atrás Tenemos esta piñita Mire otra espectacular Esta es muy diferente a esta negra Sí, ahí la podemos observar Miremos una diferente Una rosa mística diferente Rosa mística Aquí tenemos Mire esta borta Ya gigante Mire esta hermosa Aquí tenemos los deditos Aquí nos dicen Que hagamos envíos a Argentina Muy pronto vamos a poder hacer envíos Mire esta rosa crespa Hermosa Esta es de las que más me gusta Esta es la rosa crespa Mirenla Ahí está La rosa crespa Y mire esta Que le está cayendo el agua Sangre toro Hermosa Mire esa flor La sangre toro grande Que siempre me las preguntan Y miren la flor Ahí está Hermosa esa flor Acerquela Me gusta esa Esta también me encanta Acuérdense que la flor Cuando ya está en estado terminal Se recorta Se puede utilizar Para sacar semillas También eso lo vamos a Mira que ya Pronto vamos a poder hacer un taller Donde vamos a poder Mirar es Cómo se saca semillas De las flores Para tener ahí Reproducir Mucha flor Tenemos mucha flor Entonces hay que cortar las flores Mire esta leyesis Espectacular La vista De cerquita Cómo se ve Hermosa Y miren Esta variegada Bien esta Bien esta Bien esta Bueno aquí Nos quedaríamos Todo el día Mirando la gran cantidad De suculentas Que tenemos En este vivero Vivero Escuela Santa Elena Mira esta Mira esta La invitación A las personas Que están Cerca En Medellín Nosotros estamos En Medellín Este es Corregimiento Todo Si ya vamos Para allá Agradecido con Todo lo que están En este En vivo Les pedimos Que nos compartan En el contenido Para que les llegue Más cantidad De personas Miren esta gigante Miren el tamaño El tamaño De estas suculentas También tenemos Aquí arreglos Que también Se pueden hacer Con las suculentas Cato y suculentas Se pueden hacer Arreglos Espectaculares La vuelta aquí Para que vean Estos arreglos Les recordamos Que estamos En Medellín Colombia Vivero Escuela Santa Elena El vivero Jardín Jade Nos hemos Unido Para Llevarles Este En vivo Estamos nuevamente Invitándolos A que Nos acompañen A los talleres Que estamos realizando Talleres virtuales Y talleres presenciales Que estamos realizando Distintas temáticas Capacitación En reproducción De cactus Suculenta Manejo De plagas Enfermedades Para que estén pendientes El día de hoy Tuvimos un taller Donde hablamos Sobre los sustratos Entonces Los invitamos A los próximos talleres También Si les queda agua En el centro No las afecta Si les queda agua En el centro No las afecta Si Pero Escribale Por el guasaje No 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 afecta En realidad El que compró Los 700 Bueno ¿Y cómo hacemos Para que estén así De grandes Y bonitas? Hay que fertilizar Una buena fertilización Un buen sustrato Una buena cantidad De luz Natural Que le llegue Y esos trucos Y esos tips También los van a poder Aprender En los talleres Que vamos a realizar Hacemos envío Para todo Colombia Todo Colombia ¿Ves? Yo quisiera que le mostraras Este jade variegado Pero está allá arriba Está allá arriba No nos da Sí Hacemos envío Para todo Todo Colombia Vendemos Al por mayor Si ustedes Están interesados En Están interesados De pronto En montar negocio Aquí podemos Venderles Plántulas Que ustedes Van a empezar A Pueden empezar A A A tener Materia Materia prima Disponible Para que ustedes Puedan Tener un vivero Sí Son clases Tenemos clases Virtuales Talleres virtuales Que los podemos Programar De acuerdo a las necesidades Que ustedes tengan Sí También La idea es Por medio de Facebook Hacemos los Talleres en vivo Y Ustedes En cualquier país Que estén Nos pueden Pueden asistir A los talleres Para Para Perú No podemos Hacer envíos Todavía Lo podemos Hacer solamente Hasta la frontera Donde Pueden Recibirlo Directamente A Perú Que tenemos Un amigo Mandando para Perú Le vamos a preguntar Exactamente Sí Para que ustedes Estén pendientes Los amigos De Ecuador De Perú Que nos preguntan Que de Venezuela También Vamos a estar Haciendo Después Vamos a estar Haciendo Envíos Les agradecemos Entonces Que nos hayan Acompañado En esta mañana Que hemos estado Realizando Estos en vivo Desde aquí De la Jardín Escuela Divero Escuela Santelena Ahorita Por último Les vamos a mostrar Unas hermosuras Todas son igual Hermosas Pero miren Esta Es un espectáculo De suculenta Desde Montebello Nos saludan También Aquí tenemos Otra Que la cámara Nos deja ver Son muy Muy hermosas Entonces Los estamos Invitando Si están En Medellín Cerca De Antioquia Estamos En el Vivero Escuela Santelena En unión Con el Vivero Jardín Jade Realizando Este video Estamos realizando También Si tienen Grupos También Los podemos Atender Si quieren Hacer alguna Actividad Acá en el Vivero También Están Cordialmente Invitados Grupos De amigos De tercera edad También Los atendemos Acá Con mucho Gusto No tienen Que venir A comprar No Aceptamos Visitas Si quieren Aprender Aquí En el Vivero Bien Puedan Si tienen Grupos También Pueden Venir Y Aprender De las Suculentas No solamente A comprar Sino También Aprender Acá No hay Ningún Problema Aceptamos Visitas Para que Se familiaricen Con las Suculentas Y les podemos Dar Tis Acuérdense Que no somos Un vivero Sofía Somos Vivero Escuela Nos gusta Enseñar Lo que Sabemos Desde Huasaca México Saludos También A Sofía Que no Estamos Precios No hay De todo Precios Así como Pueden Haber Suculentas Desde mil Pesos Pueden Haber Suculentas Desde 200 Hasta 200 Mil Pesos Hay De todo Precio Acá Si usted Está Interesado Nos contacta Y aquí Les damos Los precios Los precios Se acomodan A la suculenta Porque hay suculentas Muy gigantes Que valen Hasta 200 mil Pesos Exactamente Pero lo normal Normal En un materno Normal Son 3 mil Pesos 3 mil Pesos En 3 mil Pesos Conseguís Es casi Todas las especies Exactamente Salud De montebello Montebello Ya le saludamos Me falta mucha carga No tiene carga Es que mi suelo está conectado aquí Para que le demos la última Como a esto Bueno Vamos a darle Hasta cuando se nos vaya A desconectar Ya estamos un poquito Ya abajo de carga Pero vamos a ir Hasta el fondo Del vivero Y ya vamos despidiendo Vamos a darle Como una Como 10% Vamos a darle Una última vueltica Por aquí Por acá Vamos Otras especies Miren estas especies Aquí Pencas Miren estas Pencas Camándulas Miren Estas son Son diferentes Y las Estas son Estas son Sí Miren Estas son ¿Cuántos Es en pesos Mexicanos? 3 mil pesos 3 mil pesos No sé 3 mil pesos es un dólar hay que hacer la conversión 3 mil pesos viene siendo menos que un dólar el dólar estos días está a 3 mil 500 pesos colombianos está el dólar y 3 mil pesos son menos que un dólar estadounidense entonces ahí hacen la conversión saludos a doña María de Jesús son hermosas las suculentas doña Elvira también nos saluda desde Perú muchas gracias doña Elvira esta es una diferente es una rosa oxidada tiene características en las hojas diferentes parece envejecida y miren esta rosa tan hermosa esta es variegada tiene dos colores es blanca y verde este es un tapetico variegado mira esta porque esta así de frente yo no bueno aquí volvemos nuevamente nos disculpan que está pausado está pausado aquí el video ya volvimos nuevamente a la boca de tiburón falcauria tigrina se llama les recordamos igual son 3 mil pesos el dólar está colombiano serían menos de un dólar no tenemos el dato exacto cuánto es en soles ni en pesos mexicanos pero más o menos 3 mil pesos viene siendo menos de un dólar estadounidense para que tenga más o menos una idea o sea eso depende también del tamaño y de la y de la suculenta cierto porque es que mucha gente dice no fue la suculenta tan pequeña pero también es la variedad de la suculenta lo que condiciona también el precio no solamente el tamaño miren la variedad cantidad de suculentas que tenemos acá les recordamos entonces para ir despidiéndonos agradeciéndole aquí al socio Don Conrado estamos en el vivero escuela Santa Elena porque el vivero escuela porque aquí van ustedes van a poder aprender todo lo que tiene que ver con con el mundo de la suculenta de los cactus del manejo de las plantas de los cuidados vamos a estar continuamente invitándolos a que nos acompañen a talleres a eventos que vamos a realizar acá entonces aquí no solamente aquí los que están en Colombia sino los que están también fuera del país para que nos acompañen en eventos en vivo que vamos a hacer para que estén muy 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 al tanto ya próximamente nos vamos a acompañar a hacer un reguido a los cactus es otra sesión muy grande vamos ya porque si no ya otro día otro día sí bueno hoy no otro día nos pregunta una última pregunta ¿se puede mojar la roseta o solo el sustrato? todo 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 acostumbre a mojarlas todas para que es que si no está acostumbrada le hace cierto daño pero si se acostumbra la planta no tiene problemas nosotros la hacemos acostumbrada en el vivero a mojarlas todas y eso nos da una ventaja es que mucha gente se queja que las plantas que compran los viveros cuando llegan a la casa se le mueren ¿por qué? porque no les dicen que costumbres tienen estas plantas están acostumbradas miren mucha agua pero no muy seguido o sea el día que se mojan con mucha agua porque la tierra el compost tiene muy buen drenaje eso si lo hemos repetido muy constantemente lo repetimos porque es importante o sea no se olviden que tienen que tener un buen drenaje un buen drenaje la tierra para que no se haya problemas de humedad bueno entonces estamos estamos despidiéndonos estamos despidiéndonos agradeciéndoles a todas las personas que se conectaron a todas las personas que se conectaron a este en vivo que se realizamos el día de hoy mostrándoles estas suculentas aquí del vivero miren toda esta especie ok aquí volvimos agradeciéndole pues a todos muchas gracias escriban las preguntas que las iremos contestando muchas muchas personas escribieron ahí no le hemos podido contestar a todos nos dejan las preguntas y las vamos a contestar enseguida miren todas las variedades que tenemos de suculentas estén muy pendientes porque vamos a hacer videos donde vamos a explicarles los cuidados el manejo todos estos conceptos que tenemos que tener claros por el momento de tener una suculenta en la casa muchas gracias espero que les haya servido estos videos hasta una próxima espero que se encuentren muy bien son muy amables pero ya está aquí estuvo en el parque de Centroamérica de Centroamérica